Para Estados Unidos, la mayor amenaza en curso es la que le presenta una de las grandes potencias, China. Y pese a los ejercicios conjuntos con otras naciones como India, Australia y Japón, considerados cruciales para mantener la estabilidad en la región Indo-Pacífica, lo cierto es que la nación norteamericana se ve obligada a revaluar la estrategia de su proyección de fuerza más importante, los portaaviones. ¿El motivo? El arsenal de misiles hipersónicos antibuque del gigante asiático ha creado una burbuja de denegación de área, neutralizando eficazmente la capacidad de las gigantescas embarcaciones para realizar operaciones aéreas ofensivas contra China continental. Pero, ¿cuáles son los planes de DARPA, la agencia de proyectos de investigación avanzados de defensa estadounidense, para hacer frente a este problema? Acompáñanos en este nuevo episodio de aviación militar para conocer el programa Gremlins, la última variante de un concepto que se ha tenido en carpeta varias veces en el pasado, los aerotransportadores. ¿Estás listo? ¡Comenzamos en 3, 2, 1, prepárate para volar! El 17 de octubre de 1922, un biplano Fogg BE-7 despegó de la cubierta del Langley un buque carbonero modificado. De esta manera, se dio inicio a la tradición aeronaval de la Armada estadounidense que permitió el desarrollo de cruceros con cubierta plana y desplazada a lo largo de toda la eslora. Las embarcaciones específicas para transportar aviones de combate habían nacido. Y a pesar de que durante dos décadas se fueron consolidando hasta convertirse en el núcleo de la Fuerza Naval durante la Segunda Guerra Mundial, lo cierto es que Estados Unidos sabía que un equivalente aéreo tendría acceso a cualquier parte del globo en tan solo unas horas. Y la idea de un aerotransportador nunca fue totalmente descartada. De hecho, a principios de la década de 1930 se presentaron las aeronaves USS Akron y USS Macon, dos dirigibles con un tamaño comparable al de los acorazados y apenas 6 metros más cortos que el Heindenburg, el objeto más grande que jamás surcara los cielos. Tripulados por 60 hombres y protegidos por 8 ametralladoras, estaban diseñados como exploradores de largo alcance. Cada uno tenía unos soportes internos donde estaba previsto que se suspendieran hasta 5 Curtiss F-9C Sparrowhawk, llamados cazas parásitos, que aumentarían el rango de exploración de la aeronave y hasta la asistirían en su defensa. Un sistema de trapecio debajo del transporte se desplegaría y recuperaría a los cazas en vuelo. Si bien el sistema era eficaz, los enormes dirigibles se destruyeron en catástrofes climáticas en 1933 y 1935. Una década y media después, la Fuerza Aérea insistió nuevamente con la idea. ¿Qué había cambiado? Por primera vez, los bombarderos podían volar por medio mundo acuñando el concepto de aeronaves estratégicas intercontinentales. La propuesta fue operar con el Convert B-36 Peacemaker. Este monumental bombardero pesaba nada menos que 186 toneladas completamente cargado con combustible y municiones. Introducido en 1946, tenía una envergadura de 70 metros superior a las del B-52. A pesar de sus increíbles capacidades, nunca voló una misión operativa, pero su tamaño y alcance lo llevaron a considerarlo como un aerotransportador. Sin embargo, no había cazas escolta con la misma autonomía. Entonces, ¿cuál fue la solución? Utilizar los cazas parásitos Republic IRF-84S FICON, los jets más pequeños del mundo, como si fuesen la carga útil del bombardero. Se habrían podido cargar hasta un máximo de 4 unidades, dependiendo de la misión, trasladándolos a cualquier lugar del globo. Esta vez el transporte funcionó, pero los cazas no lo hicieron. Estas diminutas aeronaves en forma de huevo eran tan sensibles a las turbulencias que los pilotos de prueba lograron acoplarlas solo en tres ocasiones. Aún así, los esfuerzos por lograr una plataforma exitosa continuaron en la década de 1950, incluyendo experimentos de acople para cazas estándar mediante conectores en las puntas de sus alas. La idea era no solo ampliar el alcance de los aviones de combate, sino también el de los bombarderos debido a la eficiencia de sus grandes alas. Pero el acoplamiento con este sistema era difícil y peligroso, y la única implementación exitosa fue el transporte de un solo caza de reconocimiento y la de un caza nuclear oculto bajo el fuselaje, que significaba una penalidad de resistencia. Para mediados de la década de 1950, estaba claro que el repostaje aéreo era la forma mucho más segura y sensata de ampliar el alcance de los aviones. En la década de 1970, la Fuerza Aérea estadounidense comenzó a experimentar con la idea de convertir al Boeing 747 en un portaaviones de tiempo completo. Ya se había asegurado un lugar en la historia no solo como transporte de pasajeros, sino como aerotransporte del transbordador espacial. Con una eficiencia superior al Lodgit C5 Galaxy, cuando volaba con una carga útil completa, se estimó que pudo haber transportado hasta 400 toneladas y media de peso. La idea detrás de la transformación hacia el 747 Airborne Aircraft Carrier era increíblemente compleja en la práctica. Boeing diseñaría y construiría especialmente aviones de combate con una envergadura de poco más de 5 metros, un tercio del peso de un caza convencional y un armamento de dos cañones de 20 milímetros y misiles aire-aire o bombas. También habría combustible, armamento, repuestos y comodidades para una dotación de 44 personas. La propuesta de 60 páginas de Boeing discutía las formas en que se habría podido ejecutar un programa de este tipo, pero quedaban dudas sobre el rango de combustible del supertransportador aéreo. Además, los microcasas ligeros habrían quedado fuera de juego contra sus homólogos de cuarta generación. La versión más reciente de un portaaviones volador proviene de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa y ha tenido relativo éxito en las pruebas de 2020. En enero, DARPA lanzó con éxito un vehículo aéreo no tripulado X61A Gremlin desde la bahía de carga de un Lockheed Martin C-130A. El programa tiene como objetivo demostrar la eficacia de los drones armados como casas de bajo costo que pueden desplegarse y recuperarse de los aviones de carga. La idea es lanzar estos drones mientras aún están fuera de las defensas aéreas enemigas, permitir su traslado autónomo hasta el enfrentamiento con los objetivos y luego regresar al espacio aéreo alrededor de la nave nodriza. La prueba mostró que el C-130 podía desplegar el dron, pero la supervivencia de la unidad no tripulada no llegó a la hora de vuelo debido a una falla con su paracaídas. Se programó una prueba posterior, pero el brote de COVID-19 retrasó los planes. El concepto de un portaaviones volador ha experimentado un resurgimiento en los últimos años, sobre todo gracias a los avances en el programa Skyboard. El mismo implementa la inteligencia artificial en unidades no tripuladas de combate para tomar decisiones rápidas y de manera autónoma en posibles enfrentamientos dogfight. Llegando al final del video nos interesa saber tu opinión. ¿El concepto de aerotransportador podrá convertirse en un elemento viable y eficiente del poderío aéreo estadounidense? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para que esta comunidad siga creciendo y disfrutando del mejor contenido sobre la aviación militar. Gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.